¿Sabías que existen alrededor de 48 millones de bots en Twitter y 60 millones en Facebook? Y que ahora sí, no son los responsables de la disfunción de las fake news, sino que somos nosotros, los humanos. ¿A qué se debe esto? Hola, mi nombre es Alicia y hoy les voy a hablar sobre la educación mediática, un término clave en nuestro proceso de comunicación que muchos desconocen. Empece a hacer. La educación mediática o alfabetización mediática es el desarrollo de un conjunto de capacidades críticas y creativas para interactuar con medios de comunicación. En otras palabras, lo que hace la educación mediática es un despertar. Nos enseña que no debemos conformarnos con contenidos superficiales. Como dice el dicho, somos lo que consumimos. Con esto en claro, veamos algunas utilidades. Desarrolla habilidades para interpretar los mensajes mediáticos, explícitos e implícitos. Ayuda a reconocer la información y analizar críticamente su veracidad y relevancia. Para entender cómo se producen los contenidos mediáticos y poder producir de forma creativa propios contenidos. Mejorar las capacidades al usar diferentes dispositivos digitales y contenidos mediáticos de una forma inteligente y segura. Permite la construcción de democracia, formación y transformación hacia una sociedad llena de conocimientos en información. Además, potencia las habilidades de comunicación relacionadas con la vida diaria. Por ejemplo, el consumo responsable de los medios sin que se afecten negativamente las áreas personales y de la salud. Interesante, ¿verdad? Ahora, conozcamos las cinco áreas que conforman la alfabetización mediática. Acceso es la forma por la cual se recibe la información. Analizar, se trata del mensaje que se transmite en la publicación. Evaluar, es comprender el propósito del mensaje. Crear, es la acción que se lleva a cabo después de interpretar el mensaje. Hacer, es el efecto del mensaje. Para entenderlo mejor, veamos este eje. Luis lee un artículo sobre el cambio climático en una página web. Es acceso. El artículo informa a Luis sobre las causas y consecuencias del cambio climático. Es analizar. El artículo podría estar tratando de generar concientización. Es evaluar. Luis verificó la información antes de compartirla y dejó un comentario en el blog. Es crear. En Luis, sigue buscando más información porque se interesó en el tema. Lo que es hacer. ¿Qué me podemos enseñar la educación mediática? Por medio de charlas educativas en las escuelas. Videos explicativos y didácticos por medio de plataformas digitales. Y capacitaciones offline y online. Ahora que sabemos de la importancia de la educación mediática, somos conscientes de lo que compartimos y generamos. En estos tiempos donde pasamos aproximadamente el 40% del día rodeado de datos, aprender y desarrollar nuevas competencias de información no es solo estar a la moda. Es una necesidad. No. Tres directrices. Tres directives. Y constantes. Ratamos. Sos broccoli. Yo he instrumento. Tres directrices. Todos están planetas some measures. Gracias por ver el video.